Es un placer tener a Carlos Rukauf en línea para hacer un poco el país en el que estamos transitando. Rukauf es un hombre de la política, no es un hombre de la grieta estúpida de este país. Es un hombre de la política de este país que es necesario escuchar. Podés coincidir o no en algún punto a nivel político, pero no es un hombre de la grieta. Por eso me parece interesantísimo pensar este momento tan agritado, tan difícil, tan trabado. Hola, Carlos, gracias por estar ahí. Todo tú y todo el equipo de La Trinchada te saludan. Un placer. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Gracias. Gracias por estar ahí. Vos sabés que pensaba en vos, con relación a Pablo Moyano, hay muchos temas para hablar, por supuesto, muchísimos más importantes. Pero cuando vos notás claramente que hay un sector político que desea fervientemente que a este gobierno le vaya mal, y esto es claro, y hasta que milite y te diría que trabaja permanentemente para que le vaya mal, ¿vos qué sentís? Es una pena porque cuando a un gobierno le van mal, le van mal a los argentinos. Yo creo que uno tiene que intentar que a los gobiernos le vayan bien. Eso no significa no controlarlos, no discutir los temas. Pero una cosa es controlar y discutir y otra cosa es trabar. A mí me parece que este gobierno heredó una situación económica muy complicada. que está intentando modificar esa realidad con mucho dolor. Heredó un tema gravísimo que es el narcotráfico en Rosario. Está metiendo la mano como nadie la metió, porque realmente el respaldo del presidente a Patricia Bullrich y a Puyaro para enfrentar este cáncer, que como bien dijo el presidente de la Corte Suprema, Rosati, si perdemos Rosario, perdemos la Argentina. Son hechos que realmente requieren de una solidaridad colectiva. Yo sé que hay muchos tipos metidos en los negocios que están perdiendo plata, que yo siempre digo que los curros a veces pesan más que el patriotismo, y bueno, la plata del narcotráfico es monstruosa. Pero yo creo que hay que dejar que el gobierno haga su tarea con los mecanismos de control, de lo que se llama el check and balance, que son los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo deberá contrar que no hay excesos, lo mismo el Poder Judicia. Yo recuerdo en tu época vos luchaste bastante, pero por supuesto era una batalla distinta a la de ahora. ¿Ha crecido el narcotráfico y ese poder paramilitar que tienen y económico? ¿Ha crecido a un nivel donde, no sé cómo lo analizás vos, pero si no vas a fondo con el pie bien metido en el acelerador? Parece difícil, ¿no?, desbancarlo. Mirá, yo hace 11 años escribí un libro que se llamaba Seguridad ya, que obviamente ya no está más en las librerías. Ese libro, que se lo voy a llevar esta noche a Johnny Vial, a TN, es un libro donde yo planteo el drama del narcotráfico y planteo varios objetivos que aprendí en Italia viéndolo trabajar a Falcone, un hombre maravilloso que luchó contra la magia del crimen organizado, pero triunfó y luego lo mataron, a él, a su mujer y a tres custodios, con un atentado de un volumen tan impresionante que hicieron un agujero abajo de la autopista, metieron tal cantidad de explosivos que cuando el auto llegó al peaje voló todo, el peaje, los empleados y ellos. Pero antes había metido cinco capos mafias, había muerto una gran cantidad de sicarios y se había desarmado el negocio de la venta de droga en, digamos, el sur de Italia, que era donde estaba más expandido el fenómeno. Yo creo que acá hay que armar fiscales antimafias, fuerzas de combate muy bien estructuradas, muy bien pagadas con los últimos elementos de comunicación, impedir el uso de los teléfonos en las cárceles, armar un sistema por el cual se trasladan fuerzas armadas a la frontera y se trae a la gendarmería los mejores legajos para la lucha contra el crimen organizado, y al mismo tiempo un gran respaldo desde el punto de vista jurisdiccional. Yo creo que hay que nombrar jueces y fiscales especiales para la lucha contra esto. ¿Qué es lo que hizo Bukele en El Salvador? Porque no es solamente el tema policial, es el tema de jueces y fiscales incorruptibles que estén dispuestos a meter presos a los delincuentes. Carlos Rufá, ¿cómo le va? Un placer. Raúl Vázquez es mi nombre, es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Lo escuchaba y pensaba también, uno a veces habla y escucha hablar de Bukele, ayer teníamos un analista en seguridad y nos planteaba esto también, y por eso quiero trasladarle la pregunta. Se habla de Bukele y Bukele está manejando un país que, no sé, es más chico que La Matanza, y nosotros tenemos unas fronteras enormes que, dicho en buen romance, son un colador desde hace mucho tiempo. Es muy difícil, y permítame el pesimismo, yo no sé si estamos preparados para este combate, que lo estamos tomando creo a veces demasiado políticamente y no como otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, claramente, obviamente, Bukele es un fenómeno aparte, es un país pequeño, unicameral, consiguió la mayoría absoluta en la Cámara, le dieron facultades, y pudo acabar con un tema que era mucho más grave que el nuestro, porque Las Maras en El Salvador son un fenómeno transnacional. Al Salvador, en la zona de Las Maras, iban a descansar los narcotraficantes colombianos. Usted sabe que en Colombia el gobierno está muy sospechado de complicidad con el narcotráfico. El hijo del presidente Petro está procesado por haber recibido plata del narco para la campaña. Del otro lado, usted tiene un país controlado por el narcotráfico como Venezuela, ahí Diosdado Cabello está buscado por la DEA con una recompensa de 10 millones de dólares por ser el líder de un cartel que se llama De Los Soles. Entonces, usted tiene un fenómeno que termina saliendo esa droga por la hidrovía hacia el puerto de Rosario. Entonces, hay muchas cosas que hacer en materia portuaria, en materia de control de container, porque los containers que viven de otro país acá no se revisan porque se considera mercadería en tránsito. La mayoría de la droga que encuentran en Europa, que viene de esta zona del mundo, sale del puerto de Rosario y termina en puertos europeos, donde vale 10 veces el valor que tiene acá. Entonces, hay un negocio monstruoso, hay mucho juez, fiscal, policía, periodista pagado por el narco. Entonces, claramente, la lucha es muy difícil. Es decir, mire, tome usted, busque, googleen los oyentes, ahora que todo el mundo entra en google, como dice mi nieto, googleen vicepresidente del Partido Socialista y su relación con el narco, y usted va a ver que el vicepresidente del Partido Socialista dice, en una declaración, en un seminario, yo negocio con el narco para poder entrar a ayudar a los pibes en los barrios. Pero, hijo de puta, si a esos pibes los envenenan los narcos, ¿cómo lo vas a ayudar negociando con ellos? Vos tenés, obviamente, un jefe de policía, un jefe de policía que lo fue a arrestar en su momento, Bernie, y que terminó con seis años de condena por complicidad con los narcos. Entonces, es complicado la lucha. Pero, no podés dejar de darla, porque, como dice muy bien Rosati, el presidente de la Corte Suprema, si perdemos Rosario, perdemos la Argentina. Porque no hay comercio de droga en el resto del país. Exactamente. Y si perdemos Rosario, después irán por la capital de Santa Fe, por Córdoba, por Mendoza, por el país entero. Carlos, vos has vivido, bueno, muchas épocas históricas recientes, has sido parte, viviste los horrores en carne propia, los horrores de la dictadura, pero han pasado 50 años, cuando algunos te dicen, bueno, vos podés incluir al ejército, las fuerzas armadas, para logística, para inteligencia, y saltan los organismos de derechos humanos a decir, ¡ah, horror! ¡Qué espanto! ¡Qué locura! Yo digo, no es un ejemplo de madurez poder utilizar todo lo que tenemos al alcance para trabajar en este sentido. Nos están declarando la guerra, Carlos, es una guerra interna. O sea, hay que ir a fondo dentro de la ley y todo, pero con todo lo que tenemos a mano. ¿O estoy equivocado? Lo que pasa es que hay que tener el cuidado de entender que también en las Fuerzas Armadas quedó el recuerdo de haber sido juzgados. Entonces, a mí lo que me parece es que el primer paso es analizar la ley de defensa y seguridad nacional, ver la posibilidad de apoyos logísticos, y el tema de la inteligencia es un tema que bien organizado no necesita del ejército, necesita de una estructura de inteligencia nacional dedicada a buscar lo que hay que buscar y no ver la vida de periodistas y políticos. Carlos, estaba pensando, lo meto un poquito, si me permite, en la política, en esto tan complejo que es la Argentina. Vio que los argentinos somos de alguna manera reincidentes en algunas cosas. Ahora estamos viviendo algo similar a lo que hemos vivido varias veces. Es como recordemos las disputas entre Alfonsín y Martínez, recordemos Menendualde, de la Rúa Conchacho, que terminó en la renuncia, y ahora pareciera que hay un enfrentamiento o una interna grave entre Milay y Villarruel. ¿Cómo vive usted eso? Usted fue vicepresidente de la Nación y usted fue presidente del Senado. Digo, ¿cómo está viviendo esta situación donde pareciera que en algún punto ella está desafiando el poder o tratando de volver a encontrar el poder que perdió en algún momento? Yo la verdad que no conozco otra cosa que lo que dice la prensa. Lo que le puedo decir es que mi visión como vicepresidente del doctor Menem fue decirle en privado toda la verdad de las diferencias que podía tener en algunos temas, que obviamente los tuve, y luego acatar lo que decía el presidente, y como presidente del Senado ejecutar las políticas del poder ejecutivo, y en el caso que lo reemplacé, porque en muchas oportunidades ejercí la presidencia porque él estaba de viaje, solo firmar los decretos que el vicepresidente había autorizado que el vicepresidente en ejercicio de la presidencia firmara. Yo considero que el rol del vicepresidente es una rueda de auxilio, porque en la Argentina el poder ejecutivo es unipersonal. El vicepresidente es un colaborador del presidente. No hay un poder ejecutivo de dos personas. Carlos, por supuesto me quedo con ganas de verte esta noche con Johnny, que seguramente va a estar muy interesante esa charla. Pero digo, vos caminás la calle, sos un hombre de vereda, de salir, de caminar, de juntarte. No sé si notás como yo, este momento tan particular, un pueblo con una crisis muy profunda en los hombros, sufriente, pero con cierta esperanza, y realmente sería tan triste que nos vuelvan a defraudar. Hablale a los argentinos, ¿tenés esperanza? ¿Se puede salir de esto o ya es tarde? No, no, sí, yo tengo mucha esperanza de que se pueda salir de esto. Porque Argentina tiene todo lo que hay que tener para estar en una situación distinta. Lo que ha tenido es algo terrible, que es una deformación del gasto público, que para no citar a ningún liberal, lo voy a citar a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia dijo, no puede gastarse más de lo que entra. No se puede emitir en forma exagerada porque genera inflación que destruye a los sectores de menos recursos. Difícil, sincero. Esto, el kirchnerismo se lo olvidó y empezó a gastar en cualquier cosa. Desde los curros de los fondos de intercomiso, a los curros de los seguros. Y yo lo que creo que le pasa a la gente es que sigue viviendo como el curro, sigue viviendo muy mal, porque todo aumenta, porque también ahí hay que decirlo, hay muchos empresarios que se fueron de mambo y aumentaron los precios de una forma exagerada. Y obviamente los salarios de las jubilaciones no alcanzan. Yo creo que las paritarias tienen que ser homologadas las que se han aprobado y creo que hay que trabajar sobre el tema jubilados, no solo sobre la mínima. Porque en el tema jubilados hay mucha gente que pagó toda la vida, que no entró por la ventana de una moratoria, sino que pagó toda la vida y que hoy está demasiado cerca de la mínima cuando ellos sí aportaron y hay en la mínima por lo menos dos millones de personas que no aportaron y tampoco eran indigentes. Ahora, Carlos, como usted bien decía y como decía Gustavo al principio de su pregunta anterior, estamos en un momento clave y complejo y difícil que tiene que ver con el bolsillo y con la angustia de la gente. ¿Usted cree que es posible que los precios, la recesión, la eventual falta de trabajo que pueda sucederse, puedan hacer fracasar este cambio de paradigma que está proponiendo el gobierno? ¿Es débil por ese lado? ¿Hay que estar atento a eso o hay unas cuestiones macroeconómicas también que analizar? No, yo creo que la macroeconomía anda bien y que va a andar mejor. El problema es que la micro está muy complicada. Yo siempre digo, no hay micro sin macro. Lo que pasa es que una cosa es decirlo de la comodidad de los que podemos comer todos los días y otra cosa es el que no puede comer todos los días, que tiene una situación de angustia, que tiene dificultades. La mitad de los argentinos está bajo la línea de pobreza hace más de seis años. Este es un drama que hay tantos millones de hermanas y hermanas nuestros de pibes que no están en condiciones de alimentarse y educarse adecuadamente, que es un tema que requería una solución que obviamente no la iban a dar los que la causaron. Es así. Carlos. Quería hacerle a Carlos una pregunta fuera de programa porque, le soy sincero, estoy siguiendo una serie que tiene que ver, no sé si estará al tanto, me imagino que sí, Carlos Menem Jr., la muerte de Carlitos Menem, donde usted vivió y convivió con esa problemática del poder y esta pregunta tal vez obedece a lo que hablábamos antes, ¿no? Se hablaba del terrorismo y posiblemente tal vez el narcotráfico, no lo sé. Pero, ¿qué recuerda aquellos momentos que a veces, le soy sincero, se parecen un poco a estos? No, la verdad que no se parece a esto. Yo creo, por supuesto que ahí hay todo un tema emocional dentro de una familia donde no debo meterme, ¿no? Pero yo nunca creí en la tesis del homicidio. Ah, mire usted. Yo tuve una relación con Carlitos, un pibe maravilloso. Tengo un inmenso cariño por Zulema y Zulemita. Zulema porque fue el amor de su vida de Carlos, pese a todas las cosas que pasaron entre ellos. Y Zulemita porque bancó a su padre hasta el último minuto con una fidelidad maravillosa. Yo estuve en el momento en el que ellos ven a su hijo muerto y volví con ellos desde San Nicolás en helicóptero. Es un recuerdo imborrable del dolor de los padres que han perdido un hijo y que estaba en ese momento en una situación de separación y quien los unió en ese helicóptero agarrando las manos de unos y de otros era Zulemita llorando. Tremendo momento. Dios mío. Carlos, como siempre, un placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito este momento tan particular. Te mandamos un gran abrazo. Chao, hasta el siguiente. Gran abrazo. Gracias. Carlos Runcau, ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, un hombre de la historia reciente de la República Argentina. Sí, sí, sin duda. Sin duda.